Música Los chabelos, ganadores de Suena Pichincha, son los invitados especiales de esta noche. Música Suena Pichincha tuvo cuatro categorías, instrumentista, dúo solista, música folclórica y música universal. Y en la categoría música universal, el ganador fue la unidad educativa Uyumbicho. El segundo lugar fue para el Colegio Menor San Francisco. Y el tercer lugar, el ISM. Música Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre dos manos Me enseñaste lo humano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Y aunque nunca me has amado Y aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré Y después iré a robarte y a decirte besarte Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Música Me fingiste exactamente enamorado Y aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a robarte y a decirte besarte Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé 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 abnormal Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora me duro Y ahora ya te olvidé Solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste Canción de amor Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como el mar Él es como la luna Y en las noches de luna llena Seguí el amor Y en la inmensa ya los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor 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 ¡Gracias! 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 En la identidad los dos unieron sus almas para hablar de vida A esta triste canción de amor ¡A esta triste canción de amor! ¡A esta triste canción de amor! Oh, 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 oh Creo que ya llegará el momento de decirnos adiós Y lo extraño entre tú y yo es que solo tú quieres olvidar El amor que yo te entrego y el que solo entre tu piel podrá quedar Y tu perfume envenenando el sabor de tus labios se brindan No mates mis ilusiones aunque sea ocúltame la verdad Y hasta ver que yo he perdido tu amor ya mi piel no fragarás Creo que tu piel no está sociado de mí Necesito una oportunidad oculta de la verdad No mates, no mates, no mates mi ilusión No mates, no, no, no mates, no mates mi corazón Sentimientos que logramos que se fueran convirtiendo en amor Las dos sueños juntos que vivimos tú y yo Y ahora yo ve tu amor se acabó Y no es justo que vengas porque yo jamás te olvidaré Creo que tu piel no está sociado de mí Necesito una oportunidad oculta de la verdad No mates, no mates, no mates, no mates, no te quiero No mates, no mates, no mates mi ilusión No mates, no, no, no mates, no mates mi corazón No mates, no mates, no mates mi ilusión No mates, no, no, no mates, no mates mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh